Lágrimas Procurando el razón Buscando el porqué Lo vi tanto sufriendo Mirándome y yo queriendo saber Cuál milagro podía parar el dolor Y parar la lluvia De lágrimas Tantas lágrimas Busqué con la madrugada Y con la oscuridad Me quemó como fuego Tratando de respirar Yo probé cada cosa Dando todo Para alguien me querer Pero todo por nada Tan quebrada Y me quedé invisible Con lágrimas Sotto Tantas lágrimas Pero tú vino por mí De un sueño divino Con tu aliento santo Ví un lugar nuevo Más allá de mi tristeza Ví una paz Que el mundo no da Tomaste Mi mano Y me distrae mi vida Nueva Así Lágrimas Tantas lágrimas Tantas ahora Me quedo con ti cada día Y camino con ti cada hora Todavía no tengo respuestas Pero amor Si yo tengo tu fuerza Siento por dentro Curando mi vergüenza Y cuando ya pienso De tu gran amor Mis lágrimas No se paran Cayendo Mis lágrimas No se paran Cayendo Como lluvia Tantas lágrimas Mis lágrimas No se paran Cayendo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.